¿Qué tal amigos? Vamos a revisar en nuestro libro de Baja California Sur los aprendizajes que se desarrollaron en esta secuencia didáctica. Para ello, es importante que contesten las siguientes preguntas, acompletando los enunciados que vienen a continuación. Estamos en la página 33 para todos ustedes. Inciso A. La costumbre o tradición de mi localidad en la que todos nos reunimos es, ustedes ya van a poner ahí cuál es la que ustedes pueden decir, Navidad, el Carnaval, el Día de la Independencia, así como también el festejo del 3 de mayo de la Fundación de la Paz, una fecha por el día de 8 de octubre de 1974 cuando se creó como Estado Baja California Sur. En el inciso B también pueden poner la costumbre o tradición de mi localidad. ¿Qué más les gusta es? Ustedes ya van a comentar y escribir la que más les gusta. Inciso C. Es importante difundir las costumbres y las tradiciones de mi localidad. ¿Por qué? Ahí van a escribir porque es importante. Además, en el siguiente recuadro ustedes van a agregar una historieta que nos plantea precisamente, dibuja una historieta de la costumbre o tradición de tu localidad que más te gusta. Y el punto número 3, ¿qué cambios ha tenido al paso del tiempo la costumbre o tradición que dibujaste? Le puedes preguntar a tus papás, a tus abuelos, ¿cómo se festejaban antes esa tradición y cómo se festeja ahora? Entonces, vamos ya a pasar a la siguiente.